¡Suscríbete! Gol de Fulgencio Llegros, Carlos Herrera, estaba en función de ataque, la pelota para él se elevó, quitó el cabezazo colocado, contrapique para el portero Javier Aquino. Y participativo a Fidencio Viedo, ingresa Derlis Benítez proyectándose por el costado, juega para Digno, otra vez Derlis, Benítez, allí está González, le va a pegar, le pegó, gol del 3 de febrero, Digno Javier González. El saludo del número 17, empata el partido, pero qué golazo, gran gestión de Derlis Benítez, quien se animó, dejó la cueva, se proyectó, hizo la diagonal, se asoció con Digno, y sí, Digno de un golazo para el empate de la intermedia. Va a terminar el juego, arriba la última para Llegros, va quitando Zorrilla, el árbitro Dionisio Cristaldo dice, no va más, terminó el juego, uno para el 3, uno para Llegros.